A. Gato. B. Oso. C. Mariposa. Y D. Perrera. Ya la sé, ya la sé. Mira, aquí yo creo que lo que hay que hacer, que es una pista novia, es... Pregúntate quién, obviamente, si puede sentir lo dulce en su familia costativa. Y aunque no te parezca, quédate con el que menos posible. Ya la tengo. Y esa lo vas a chuntar. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Escribe, escribe. No, 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 no. Ya, perfecto. Jennifer. Ok, ustedes ya lo tienen pensado en su casa, lo pensaron. Pero al tiro, vos damos al tiro. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Vea esto. Le va a gustar, porque vamos a aprender. Borra. Estamos jugando y aprendiendo. Miren qué cosa más lenta. Toma, mi amor. Además, esta hora, una maravilla. Uy, los niños. Esto no nos va a complicar en nada, ustedes están escuchando. ¿Cuáles son las alternativas, Iván? A, B, C y D. A, Gato, Oso, Perro. A, el gato. D, Oso. Oso. C, Mariposa. Ya. D, Perro. La tengo. La tengo. La haría. Entonces, un tiempito cortito. Tome. 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 Ya, ya. Ah, tenemos una representación gráfica. C, C, A, A, A. Es que hay hartas A y hay hartas C. Entonces sería A, C, C, A, A, A. Achicaron la letra hoy día, ¿eh? ¿Eso se le viene en pantalla, pregunto? Sí. ¿Por qué? No, no, dicen que no. ¿Dónde está la palabra oficial? Acá, acá. No, no, es que estaban acá escondidas. Oye, esas pizarritas que tienen en la mano es porque les tengo una sorpresa para más rato. ¿Vas a escuchar a esos porciados? Sí, que las pizarritas en blanco son para más rato para otros juegos. Es la única que le voy a dar un premio. ¡Carlo! Oye, guardemos esto al tiro pasado. ¡Carlo! Mucho privado. Ya. Muy bien, ahora noto claramente. ¡Carlo! ¡Carlo! Ustedes son la letra C, C. Sí, 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 sí. Y van a ir yo a ver. ¡Ah, ah, ah! ¡C, sí, sí, sí! La preguncia que me encanta como la formulas tú. Dilo. ¿Eso haría? Dentro de las respuestas... Está... Está la respuesta correcta. ¡Ah! ¡Sí está! Sí está la respuesta correcta. O sea que podemos tener... Ya. Hay versiones A y versiones C. Espero que en la casa también ustedes tengan la respuesta correcta o por lo menos estén dentro de la posibilidad que aquí ven. Está la A y la C y la respuesta correcta es... ¡La A! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Elka! ¡Elka! Que podrían haber objetado su voto en una elección, ¿eh? Exacto. Pero... Pero... Ya lo voy a explicar. Ya lo voy a explicar. Ya lo voy a explicar porque... Ya lo voy a explicar porque... ¿Por qué, profesor? Por... Elka. No quiero ganar a Sabat. No, profesor, yo no. ¡Yo! 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 ¡Yo fui yo! ¡Me puso mal el voto! En todo caso, déjenmela ahí, porque me debo una. En todo caso, las dos son buenas. Le debo la del elefante. Le debo la del elefante. Le debo la del elefante. Oye, la de ayer no vale. Ah, ya sale, Kiko. Ah, oye, les voy a explicar porque aquí hay una cosa que se descubre. Entonces, hemos hablado del avance tecnológico. Antiguamente nos hacían estos exámenes porque no sentía la instrumentalidad para hacerlo. Perdón, profesor. Dígame eso. Pero después todo el museo y todo. Y resulta que se descubre tecnológicamente, es cierto que las papilas gustativas del gato están completamente o atrofiadas o en algunas partes no existen. Ha ido evolucionando con respecto al cambio de alimentación el gato. Entonces, no lo necesita. Yo estoy de acuerdo que muchas personas en la casa a lo mejor me van a decir Uy, yo le doy una lechecita incluso con azúcar y le faceta. Pero él está tomando la del elefante láctea y no está percibiendo el sabor dulce. No lo percibe. No así el perro que sí percibe el sabor dulce. Exacto. Pero eso es perro bueno para las frutas incluso. Ahora también es bueno que los que se interesen más en el tema, me das a internet para que me ayuden a mí también. Lógico. ¿Cierto? Ya. Si no me cree, investigue. Oye, yo también tengo un amigo que no agarra el dulce. Lo que le venga. Oiga, y de la mariposa. ¿Por qué la mariposa ahora? La mariposa sí percibe el sabor dulce, se puede sacar por confusión, pero es neta que es neta que es neta que es la flora. La diferencia está en que el gusto y las papilas gustativas las tienen las patas. Exacto. Por lo tanto la mariposa cuando se posa sobre una superficie. Tiene el gusto en las patas. Tiene el gusto en las patas. Ahora entiendo, porque el gusto en las patas. Y los otros felinos, los leones, los leopatos. Muchos otros felinos sí han tenido, porque no han pasado por la parte evolutiva como la que pasó el gato. Sigue, digamos, en el estado de alimentarse de forma carnívora. Sigue siendo más carnívora que el gato. El gato se ha transformado también en fisívoro, ¿cierto? Y en otros alimentos. Tenemos más preguntas, profesor Iván Adena. Sigamos concursando porque tenemos hambre de ganar. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Mira, mira a este señor. Pancho Iglesias, viejo. Mostrando su dentadura ahí en forma de perfil. Y tanto de perfil y de frente nos damos cuenta que tiene una apertura que puede hacerle la boca. No, le pasa. Hay personas que dijimos que tienen estas habilidades, que pueden ganar a hacerse millonarios con estas habilidades. Tiene pedido de provincia, Tenebro. San Fulgo, ¿por qué te fuiste? Tiene cualquier pieza. José Domingo Joaquín. ¿Era este hombre? Este hombre ha empezado a recorrer el mundo. Sí, pero puede ver. Tiene manager. Y nada más, mira lo que hace esto. Entonces empezó a descubrir que podía hacer un choco. El tiburón, el tiburón. Con tu lágrima de risa. Pero viejo se le cae la hamburguesa completa. Más de 17 centímetros. El verdadero Zambuca. Que puede ampliar su boca. Claro. Más la elasticidad de la piel. No todos tienen esa capacidad. 17 centímetros al patio. Me descompone. ¿Y tiene más dientes, profesor, ese señor? No, y lo tiene todo. Se la come en cera. No tiene todo. La botella de ría. No tiene limpiecita sin cara. Ya, más que... ¡Ay, qué horror! Pero este gallo cuando se saca una buena quilisital de la piel. No, el del tinta no tiene necesidad de estar afuera. Se mete a ver. No le dice... Abra la boca. Le dice, ríase nomás. Claro. Este hombre tiene el problema del gallo de ayer. Esa elasticidad extrema de su piel. Sí, esa es una enfermedad. Pero es como un aspirador. Pero pensemos que la elasticidad de la piel llega a ser un acto normal. Piensa tú que las que están aquí presentes, que han tenido agüita, piensa tú todo lo que se te estira la piel. Y lo que tú te tiraste... Y vuelve. Puedes te tirarlas cinco veces más. Cinco veces más. Excelente. O sea, tú puedes tener que estirarse con una cosa tremenda. Pero eso es un accidente con el embarazo. Porque si yo quisiera tirarme el agua a la hora, no podía. Es lo que te estoy diciendo. Oye, este gallo tiene elasticidad de piel. Una gran cavidad bucal. Extraordinario. Oye, ¿este tipo no lo dejan entrar al tenor libro? Bueno, no lo hacen quebrar. Oye, tiene un aire. Se parece al Willy Sabor. Sí. En algunas cosas. Sí, tiene algo. Tiene su aire. Cuando es un artista callejero, parte en las calles haciendo este tipo de cosas. No, no, no. Lo conoce una persona. Es extraordinario. Lo que lleva un evento, tiene un manager, lo hace recorrer el mundo entero. Y ya empezaron a hacer ya, para formalizarlo como show. Y meterse botellas. Piensa tú que no voy a decir la marca, pero ustedes la vieron. Ya le da un billete enorme por solamente meterse la barata. ¿Dónde vas? 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 Si esto lo lleváramos al mundo animal, ustedes deberían de saber cuál sería el animal que tiene la boca más grande. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y duele, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Claro. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 no. Ok, 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 pues vamos a decir a la vuelta de comerciales y ustedes van a estar felices de volver porque vamos a seguir jugando, aprendiendo, vamos a pasar la... ¿Cuál quieres? ¿Los dos? ¿Cuál quieres? ¿Tú crees que no me lo voy a llevar? Me lo voy a llevar igual. Usted tenía un pendiente, ¿no? Que era el animal con el hocico más grande. Ah, estamos recordando en este momento quienes están en la casa están recordando nuevamente a este señor norteamericano que se ha hecho millonario nada más que porque tiene una habilidad. No te vas a incorporar. En donde le han sacado partido y se presta para eso, ha hecho publicidades, ha recorrido el mundo, pasó por Chile en una oportunidad pero no se quedó hoy en Argentina, de verdad. Pasó por Chile, podría haber venido a mostrar, yo no sé si aquí le habían dado muchas bolas pero... Exactamente. Entonces con la lengua expulsaba el agua y se quedaba... Se quedaba con los filtros. Se quedaba con los filtros. Y eso era de 100 a 120 toneladas, después filtra y no eso se lo traga. Se quedaba con el crimen. ¿Se imaginan tener una ballena como lo hizo una vez, si acuario en Estados Unidos, que trajo una ballena no tan grande como esta para mantenerla? Se dio cuenta que por el solo hecho de la alimentación le costaba 5 millones de dólares mensuales. ¡Uy! 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 Es porque hay. Claro, lo que pasa es que esa conclusión te la acepto, pero ellos tienen una capacidad, ¿cierto?, de emigrar de miles y miles y miles de kilómetros buscando este alimento. Exacto. Ahora, el krill es algo que dicen que es el alimento del futuro. Claro. Nosotros vamos a llegar a comer el crimen. Así es. Es un pequeño crustáceo, muy pequeño. Ya se come en Japón. Sí, ya se está comiendo. Hace muchas cosas con krill. Por eso que se dice que va a ser el futuro. Llegan distintas partes, pero como dice Iván, claro, en el futuro va a ser el alimento. Es un camaroncito, ¿cierto? Sí, un camaroncito. Es un crustáceo, es un crustáceo, es un crustáceo. Oye, Iván, en el hemisferio sur de América, van navegando estas ballenas y la parte austral, ¿no? Sí, por nuestros mares pasan ballenas de todo tipo. Felicitaciones. En la Patagonia. Oye, y felicitaciones a todos los que han hecho protestas grandes, digamos, no a la caza las ballenas, a veces innecesario, de forma descriteriada. Así que, mal por los japoneses, digamos, que se permiten, con montones de excusas para cazar a estos animales. Se firmaron otro acuerdo que se lo arreglaron entre ellos y convencieron a las Naciones Unidas para dar a entender que la caza de las ballenas era exclusivamente científica para seguir haciendo estudios. Bueno, ballenas, yo no teniendo tanto conocimiento, ya las tengo súper estudiadas. Hoy yo les recomiendo que vean hora 20, con la Bea Sánchez y Alejandro Villé, porque a propósito del juicio en la Haya, uno de los abogados representantes más importantes del equipo chileno, hoy día habló justamente del tema de las ballenas, por el tema limítrofe, ¿no es verdad? Y hace una ironía, y hace un tema, y se refiere justamente a este tipo de ballenas que pasan por esta parte del mundo. Así que, para que vean hora 20, a las 20 con la Bea Sánchez y Alejandro Villé. El canto del canto de las ballenas, así cuando se escucha, es notable. Es lo que suena un poco en esta canción, es un sonido. Ahí está, está escuchando. Ahí es gracioso. Es un gritito. ¿Sabes a cuánto se puede llegar a escuchar? A más de 40 kilómetros. En serio, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la onda sonora persiste en el agua y nos llegan a captar un oído extraordinario. Aunque en el interior tienen un caracol, que se llama caracol igual que el nuestro, muy pequeño en relación a su cuerpo, pero muy extraordinario. Es porque el agua es un conductor, ¿no? Absolutamente. Claro. Oye, ¿cuánto? Basta, basta tirar una piedrita y ver cómo las ondas se dibujan visualmente en el agua. Una cría en el interior de la ballena, ¿cuánto tiempo se demora en gestarla? Esta es, la ballena tiene mucho más de 14 meses. Era. Pero va a depender del tipo de ballena. Está la vallarta, está esta, la ballena negra, la azul. Hay una ballena blanca, está la beluga. La beluga es maravillosa. ¿La conocen la ballena beluga? ¿La beluga? Yo me comprometo después a mostrarla porque es una ballena maravillosa, es blanca. ¿Y es de pasada? El luga en ruso significa blanca. ¿Y es de pasada, profesor, como usted mismo le enseñó, el animal más grande del mundo? No hay nada que supere a la ballena. Nada, ni los animales de la prehistoria. Nada. Esto es más grande que los plesiosaurios. O sea, siempre fue el animal más grande. Siempre fue el más grande. Nunca tuvo competencia. Y llega a 32 metros de largo. ¡Qué lindo! 32 metros de largo. Es más que chavilla. Qué bendición de vida de tener la posibilidad de verla. Oye, me encanta así que sea el programa, que no solamente nos limitemos a la parte de la pregunta, sino que también analicemos y contemos cosas bonitas. Sí, aprendamos. Haciendo un llamado. Sí, los niños. Sí, los animales. Sí, señor. Bueno, fue el Día Mundial del Animal. De los animales. En donde se hizo una demostración de cariño, lo que son mascotas y lo que son animales salvajes como estos. Oye, ¿puedo ayudar a una pregunta que me lo hicieron a ver? Dos días, si no me equivoco. ¿De qué tamaño eran los dientes de este animal más grande del mundo? Que son como escoba. Es que no tiene dientes. Lo que tiene son barbas llamadas también. Ballenas. Pero barbas, como la barba, y nosotros lo entendemos, es pelo. Son barbas, solamente que cuelgan de la bandíbula superior. ¿Pero es pelo? No, es el material del pelo. Es el material del pelo. Es la queratina. Es la queratina, lo mismo que nuestras uñas. Perfecto. Esto es mucho más resistente, mucho más duro. Y con eso filtra el agüita. Es un colador. Es como que si tuviera unas escobas colgando de la mandíbula superior, ¿cierto? Expulsa el agua. Y el agua recoge un tremendo músculo. Vamos acá con la lengua de 5 metros de largo. Y con la lengua hace una bomba impresionante. Lleva toda la cantidad de agua con los peces. Quedan los peces retenidos en el agua. ¿Usted cuando come se le ensucian las barbas? ¿Cuando come carbona, por ejemplo? Fíjate, o todos los que hemos sido, o los que yo veo que tiene el bigote, no es como que aprende a comer con el bigote. El pancito le queda ahí. De repente te puede guiar una gotita. Una gotita de tinto. La típica que te cae en la cabeza. ¿Usted se lava la barba? Cuando se lava el pelo, se lava la barba. Es el bigote, perdón. No es barba, es el bigote. ¿Es el bigote? ¿Es el bigote? ¿Es el bigote? Oye, bueno. Hemos dado actos curiosos. La ballena, para mí, es un animal que yo lo admiro. Maravilloso. Con el delfín, que también son parientes, son cetáceos. Oye, una cosa, cortita. ¿Ustedes pueden lograr llegar a pensar de que este animal fue terrestre en un momento dado? No. ¿Cómo se trasladaba? Sí, doctor. Las patas, que son las aletas de la ballena. Perfecto. Si en el interior de las aletas nosotros podemos encontrar la hoja mensa de los cinco dedos cuando fue terrestre. Con su pulgar, su índice, su algar, su dedo medio. Como bien lo explica la teoría de la abducción, cuando nosotros venimos todos del océano, todos los animales que comenzaron a generar pulmones hacia el mar, él decidió devolverse y dijo, no, esta es mi casa. Me vuelvo al mar. Oye, es notable. No solamente él, el delfín era como un perro lleno de pelos, se han encontrado fósiles. Sí. No, no, es un tema. Hablemos otro tema, ese día, otro día le hablamos. Entonces, no todo esto, ¿cuál es la pregunta que le daban? Ahí está, oye. La pregunta tiene que ver con la parte de la boca, que podría preguntar sobre la delgadura, pero no lo voy a hacer. Lo voy a preguntar por el paladar. ¿Cuál de estos animales extrañamente posee dos paladares, extrañamente? ¿Puedo hacer una pregunta? Dos paladares. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Uno al lado del otro o uno sobre el otro? Uno ubicado al lado del otro. Yo sé. A. Serpiente cascabel. B. Cocodrilo. C. Ornitorrinco. D. Rana. Tiene dos paladares. Y cuando lleguemos a la respuesta y nos demos cuenta por qué tiene dos paladares, casi no voy a tener que dar mucha información, porque cuando tengo una imagen, que les va a mostrar el paladar de forma extraordinaria. Yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que acaba de decir, profe, yo creo que me dio la respuesta. A ver, repita, repita, ¿qué acaba de decir? Que cuando veamos la imagen, no va a ser la necesidad de dar tanto antecedentes, porque se van a dar cuenta inmediatamente. Ay, A, A, B, ay, no, ya no recuerdo, realmente reconozco. A, A, B. Oye, ¿y por qué votaron los B, por ejemplo? La pregunta, la pregunta era respecto a cuáles de los siguientes animales tenían dos paladares, ¿no es verdad? Dos paladares. Ahí está, serpiente, cachabé, cocodrilo, ornitorrín, currán. Los B fueron cocodrilos. Ay, me interesa saber por qué se... No, bueno, yo que usted me presionaba y me decía, ya, vote, vote. Salfate, ¿por qué no vota usted, mi hijo? No se le votó. Pero manténgalo, pues. Lengua bífida. Pero me equivoqué. Manténgalo. Me equivoqué. Dígele un camisa, profe, le dije lengua bífida. Vota ya. Vota ya. Dentro de las alternativas que están acá de las personas que estamos participando de este muy lindo programa, Iván Arenas, ¿está la respuesta correcta? Está la respuesta correcta y yo sé que en la casa también muchos adivinaron. Buenas las conclusiones, buena observación y eso significa que somos creativos. Bueno, yo fui un cocodrilario. ¿Un cocodrilario? ¿Un cocodrilario? Muy bien. Me explicaron que tenía dos palabras. Veamos la imagen y veamos cuál es la imagen. A ver, veamos la imagen. Porque en las imágenes se van a sorprender, porque yo es lo que le dije yo, no es necesario. ¡Veamos! ¿Ese es el cocodrilo? Yo sabía, tenía la duda. Fíjense, fíjense esto. Yo les voy a explicar por qué tienen que tener estos cocodrilos. Porque resulta que cuando está en el agua, pongan atención, igual que en el colegio, cuando está en el agua, evidentemente, si no tuviera un segundo paladar, entraría el agua directamente al cuerpo y se ahogaría. Por lo tanto, tiene que tener una obturación. Mira esta, esta maravilla que hace. Esto todavía es como, es parte del show, pero aquí viene una parte que a mí personalmente me interesó para demostrar justamente el segundo paladar. Que es una piel. Mira, ahí está. Ahí está. La obturación, la obturación al intermín. Y el cocodrilo no hizo nada. Pero ahí caen las piedras. O sea, las piedras las traga él cuando él estima conveniente. ¿Cómo puede tener ese nivel de compatibilidad en la maestradora? Ah, hay extramiento. Pero si tú le tocas una parte de abajo, la parte visible de abajo, cierra. Y no la abriste nunca más. O sea, te quedaste sin mano. La fuerza que tiene son una tonelada y media por centímetro cúbico. Por lo tanto, es muy fácil cerrarle el hocico. Ni por plata. No tiene fuerza con la mandíbula superior. No lo quiero ni imaginar. ¿Qué nervios tiene esa gente que hace ese tipo de... Oiga! Así que vamos a felicitar inmediatamente. ¿Quién es el libro de la A? ¿Quién pucó? ¿Quién pucó? ¿Quién pucó? La Yeni, la Yeni, correcta. ¿Quién pucó? Todo mi nombre. José y la Yeni. Muy bien. Voy a ganar. Tengo mala comprensión de la escuela. Dicen que los últimos serán siempre los primeros. Sí, seguro de los tres días cuando hablaste de la roca y por qué se hundía, que no sé qué. Si el cogodrilo dijiste lo de los dos pagas. Sí, sí, sí. Y ahí fue cuando yo le mando a la cordera ahora.